Hola, bienvenido a Guitarra en Fa. Esta canción se publica en el álbum La Banda Timbiriche lanzado en el año 1982, interpretada por Benny Barra y compuesta por Amparo Robín y Memo Méndez. Quédate y aprende a tocar Mamá, del grupo Timbiriche, con este tutorial para guitarra. Así que sin más, comencemos. La versión original fue compuesta para que la cantara Benny Barra cuando era un niño con 12 años. Puede ser un poco complicado alcanzar este tono, así que hemos decidido cambiar el tono Do mayor, que es el tono original, al tono Sol mayor. Antes de ver los acordes que vamos a usar para la intro de la canción, te explico el rasgueo que usaremos. Como lo hemos visto en otros tutoriales, el rasgueo que vamos a usar es un rasgueo compuesto. Estos dos patrones rítmicos trabajan en conjunto. Cada uno de estos patrones tiene variaciones diferentes en el ataque que indicamos con flechas blancas, así como los rasgueos mudos que se indican con flechas negras. Si eres nuevo en el canal te comento rápidamente que esto no tiene ninguna complicación. Atacamos las cuerdas en las flechas blancas en dirección de estas, y no rasguearemos en las flechas negras, pero si haremos el movimiento en la dirección que se nos indica. Te mostraré como debe de escucharse. Ahora veamos los acordes que usaremos para la intro de la canción. Estos son, Sol mayor, Re mayor, Re menor, Re menor, Do mayor, Do menor. Estos acordes formarán la siguiente progresión. Ahora pon mucha atención. Vamos a trabajar por pares de acordes el patrón rítmico que vimos. Esto quiere decir que el primer acorde, o sea el acorde Sol mayor, lo trabajaremos con el primer patrón de ocho rasgueos. Y el acorde que le sigue, es decir, el Re mayor, lo trabajaremos con el segundo patrón. De esta forma queda completo el ciclo del rasgueo compuesto. Lo mismo haremos con los acordes Re menor a Do mayor, Do menor a Sol mayor, y cuando lleguemos al acorde Re mayor, remataremos con un solo rasgueo. Lo haré a velocidad normal y después lo haré un poco más lento para que quede claro. Veamos. Sol, Re, Re menor, Do, Do menor, Sol, Re, Sol. Practica muy bien estos cambios porque los usaremos virtualmente en toda la canción. Pasamos a la primera estrofa. Esta es la progresión que vamos a usar. Ya conocemos algunos acordes porque los tocamos en la intro. Aquí usaremos también los acordes Si menor, Mi menor, La mayor, y Re cuarta suspendida. Estos son los acordes que trabajaremos en pares. Ahora déjame mostrarte cómo quedará. Sol, Si menor, Do, Re, Si menor, Do, Si menor, Mi menor, La, Re sus cuatro, Re, Sol, La segunda estrofa usará la misma progresión que usamos en la primera estrofa. Solo que esta vez remataremos varias veces en el acorde Re cuarta suspendida y terminaremos rematando una sola vez en el acorde Re mayor. Esto se hace para dar la entrada al coro o estribillo. Ahora te muestro cómo va a quedar. Sol, Si menor, Mi menor, La, Re sus cuatro, Re, Sol. Entonces, después de rematar en los acordes Re cuarta suspendida y Re mayor, pasaremos al coro o estribillo. Esta es la progresión que vamos a usar. Como ves, ya conocemos todos los acordes. Solo agregaremos el La menor. Fíjate muy bien en los cambios. Aquí trabajaremos con el par de acordes durante toda la progresión. Te adelanto que usaremos un puente que se formará con la siguiente progresión. Este nos conectará con la tercera estrofa. Tocaré el coro y enseguida el puente para que veas este cambio. Déjame mostrarte cómo se escuchará. Sol, Re, Do, Re, Sol, Re, Do, Re, Si menor, Mi menor, La menor, Re, Sol, Re, Do, Re, Sol, A continuación sigue la tercera estrofa que se tocará con la progresión que usamos en la segunda estrofa. Después volveremos a tocar el coro o estribillo. En esta ocasión será dos veces. Como debes recordar, usamos un puente para conectar el estribillo con la tercera estrofa. Ahora usaremos un puente para conectar la repetición del estribillo. Aquí solamente aplicaremos estos acordes. Ya para terminar, repetiremos la progresión que usamos en la intro a manera de salida y remataremos en un Sol mayor. Tocaré desde el final de la primera vuelta del estribillo para que veas cómo usaremos el puente y seguiré tocando hasta el final de la canción usando la progresión de la intro. Ahora, vamos a la práctica. La menor, Re, Sol, 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 Re, Re menor Do Do menor Sol Re Sol Listo, ya tienes toda la canción Recuerda que esta es una adaptación para guitarra acústica y que cambiamos el tono original de Do mayor a Sol mayor Estaremos subiendo más canciones con motivo del Día de las Madres esperando atenderlas antes del 10 de mayo En las pantallas finales saldrá una lista de reproducción que contiene los tutoriales de las canciones para mamá que ya hemos hecho Como Señora Señora de Denise de Galaf y Mi Primer Amor del Grupo Pesado También quiero recordarles que pronto publicaremos la segunda revista con las canciones de la segunda temporada de tutoriales de guitarra en Fab Activa la campanita y matente al pendiente Por mi parte es todo, nos vemos en la próxima, muchas gracias Yo Gracias por ver el video.